Las personas que hicieron el trailer para esta película deberían sentirse avergonzados. ¡Suscríbete al canal! Cuando vi el trailer para esta película pensé que se veía bastante mediocre y en realidad no me interesaba en lo absoluto. Después de ver esta película debo decir que es realmente buena. No es para nada como los trailers le hacen parecer. Pensé que la película sería muy seria y trataría de ser esta gran película de ciencia ficción y solo sería aburrida. Pero esta película es divertida, es emocionante, tiene buenas actuaciones, tiene muy buenos efectos. Es en realidad una de las mayores sorpresas que me he llevado en el año y estoy muy feliz por eso. Tom Cruise hace un muy buen trabajo, sus escenas de acción son realmente buenas y en realidad me gusta mucho la progresión que tiene su personaje. Al inicio de la película es un cobarde que ni siquiera quiere ir a la guerra y es sumamente satisfactorio ver cómo va mejorando cada vez más. Emily Blunt también hizo un gran trabajo, ella hace de una chica que tuvo la misma habilidad pero la perdió y ella es la que entrena a Tom Cruise. Su personaje es genial, es valiente, es inteligente, es una muy buena líder y Emily Blunt tiene una muy buena química con Tom Cruise. La acción de la película es fantástica, es sumamente emocionante y se ve ayudada por los fantásticos efectos especiales. Por cierto, esta película se ve fantástica en 3D. Antes de que lo olvide, esto es importante, esta película es sumamente divertida. Y eso es algo que no se presenta en los trailers, el humor de la película. Esta película tiene muy buenos toques de comedia, los cuales funcionan realmente bien. Ahora, en cuanto a las cosas malas de la película, algunos personajes pueden ser algo molestos y los últimos minutos de la película no son tan emocionantes como me hubiera gustado que sean. No digo que sean malos, son bastante buenos, solo que siento que pudo ser un poco mejor. Y hay una última cosa que no me gusta mucho, pero creo que vendría a ser un spoiler. No es un gran spoiler, no es algo que si lo sabes te arruina la película, pero aún así creo que mejor hablo de eso al final del video. En resumen, Edge of Tomorrow tiene muy buena acción, muy buenas actuaciones, buenos efectos visuales y muy buenos toques de humor. Esta película me gustó mucho más de lo que había esperado y si la ven, espero que también les guste. Ahora sí, si les importan mucho los spoilers, dejen de ver este video. ¿Ok? ¿Yup? Bien, hay cierta tendencia amorosa entre el personaje de Emily Blunt y Tom Cruise, y no me gusta que tengan esa relación. Es genial cuando están entrenando y solo son compañeros o amigos, pero cuando se vuelven algo más que amigos es algo irrealista. Porque si lo piensas, Emily Blunt no lo conoce más de un día, lo cual hace que esa relación no funcione, al menos para mí. Bueno, ese era el gran spoiler, con esto dicho, soy Dejan Niken, nos vemos a la próxima. ¡Gracias!